Qué fuerte ¿Tú crees que Guti y Alana Farah se hagan novios? Me dormí Siendo sincero, siendo sincero Con la actitud de Alana ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues en esta ocasión tenemos aquí a Leska Que sacó el tema a Guti De que si consideran que Alana y Guti Llegarían a ser novios saliendo de la casa Ahí dice Melaza Que siendo sinceros, siendo sinceros No, no cree que llegue a Vaya, que llegue a ser algún romance Con la actitud de Alana más que nada ¿Tú crees que Guti y Alana Farah tú querías una ¿Tú crees que Guti y Alana Farah se hagan novios? Me dormí Siendo sincero, siendo sincero Con la actitud de Alana no creo Y bueno, estuvieron comentando por ahí varias cosillas Una de ellas fue justo eso Que si ellos dos llegarían a ser novios saliendo de la casa Y dice Melaza que con la actitud de Alana no Por otro lado, Geraldine nos estaba contando un poco Un poco acerca de sus experiencias En la actuación Y cómo es que se enamoró de un actor Al parecer Bueno, Alexka tenía la duda De que si cuando das un beso Hay veces que los llegas a dar de lengua Y dijo Geraldine que sí Que en ocasiones sí sucede Y bueno, que también es común Dentro de la actuación El hecho de que Se enamoren parejitas actuando Nos comenta Geraldine Que ella le pasó en una ocasión Y que obviamente no lo vieron mal Puesto que ella estaba soltera Él estaba soltero Entonces no vieron ningún problema En esa situación Y bueno, nos cuenta también un poco De los accidentes que ha tenido En la actuación Y nos cuenta justo eso Que una vez Con una compañera actriz Le da una cachetada Y literal le sacó sangre de la nariz Y dice que pues son cosas que pasan En la actuación Y bueno, comenta Geraldine Que sí ha llegado a dar besos de lengua Con otros actores Y bueno, que con uno Salió cinco meses después Y ahí comentan Que entonces le gustó el beso Sí, es que es un beso Y ahí sientes la energía De la persona Y dices, ah, cabrón Pero bueno, también depende Yo no tenía O sea, yo no tenía pareja Él tampoco O sea, como que, ¿sabes? ¿Qué estaba tú? Digo, se dio Y bueno, eso fue justo Lo que dijo Y dice Alana Bueno, pues mándale un saludo Se dio Sí Pero, pero salúdalo ¿Cómo se llama? Eso es muy bueno Y Alana, luego de cómo se llama Queriendole ahí sacar el chismecito Hoy la, hoy la esta ¿Cómo se llama? Ay, salúdalo Bien atrevida Y me saludo a Guti Exactamente Saludos Guti Que estés muy bien La Tayota Besitos El Chayote Y pues ahí a Alana Ya le dicen que Ella sí se la pasa ordenando A los demás que saluden Y que ella ¿Por qué no saluda a Guti? Y ya le manda ese saludo a Guti Y fue cuando comentaron Lo de si tendrían un romance afuera Y dice Lupillo Es más, somos cuatro Hay que hacer una apuesta Para ver Quién gana Si Alana tiene un romance afuera Con Guti Sí o no Una pregunta Vamos a decir Que ¿Cómo se llama? Ay, salúdalo Bien atrevida Y me saluda a Guti Exactamente Saludos Guti Que estés muy bien La Tayota Besitos El Chayote Pero bueno Déjame saber ¿Qué opinas En los comentarios Al respecto?